Para mí es un honor haber militado en las filas del Grupo Popular Guerrillero y es un honor también haber participado en el asalto al cuartel de Ciudad Madera. Florencio Lugo Hernández es sobreviviente del asalto al cuartel militar de Madera en Chihuahua. Él era parte del Grupo Popular Guerrillero. Era 1965 y los tres integrantes decidieron tomar el complejo militar. Ocho murieron y tres lograron escapar. Me siento orgulloso porque fuimos los pioneros de un movimiento armado socialista que se extendió a casi toda la República y que culminó a principios de los ochentas con la Liga Comunista 23 de septiembre y otros grupos. El exguerrillero se sumó a la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria en Guerrero, donde fue aprendido y llevado al Palacio Negro de Lecumberri. En los grupos en los que participó, dice, las decisiones que tomaron atendieron a sus ideales. El Grupo Popular Guerrillero sabíamos que asaltar un banco o alguna otra acción de ese tipo para nosotros era una expropiación, no era un delito. Para nosotros era una expropiación porque era, es quitarle parte a los de la clase alta y en el poder, quitarles algo de lo que ellos le han quitado al pueblo durante toda la vida. Es una guerra que se declaró a partir del 23 de septiembre, la declaramos el Grupo Popular Guerrillero y la han declarado otros grupos contra el sistema. El sistema nos envía, nos manda a sus emisarios que son el ejército, las policías y desgraciadamente la lucha, la guerra no es contra ellos, es contra el sistema. Durante años el movimiento guerrillero en México fue silenciado. Sin embargo, para Florencio las cosas poco a poco van cambiando. El pasado domingo, él y Francisco Ornella recibieron el premio Carlos Montemayor, con el cual reivindicaron su lucha. Los movimientos armados siempre se trató de ocultar lo que sucedió, siempre se trató de minimizar, se trató de desacreditar. Definitivamente los gobiernos anteriores quisieran desaparecer todas esas acciones, esos movimientos, esos hechos, porque no les conviene que las nuevas generaciones tomen esto como ejemplo. Es un gran cambio y desde luego favorece mucho a la clase baja, que es por lo que se lucha, luchamos por nuestra clase. Y pues es muy significativo y bueno, pues me siento bien, me siento contento con lo que estamos viendo, con lo que estamos viviendo. Además, para la clase baja es importantísimo estos cambios. Nosotros vamos a hacer todo lo que se pueda, todo. Seguiremos adelante con el tipo de lucha del momento, pero desgraciadamente así es la democracia que estamos viviendo. Tarde que temprano regresarán ellos. Porque es la democracia. Gracias por ver el video.